Andas diciendo que me traes de un ala Que cuando quieres me das mi patada Te crees muy buena porque traes tus minis A mi se me hace que eres piris, piris Ahora te sientes mal, ya no hayas que decir Ya no te queda más que presumir Ahora se toca a ti irte lejos de aquí Y yo me quedo aquí, que todo da Nunca pensabas que yo me enteraba Que andas con otro mientras yo viajaba Nadie me dijo ahora si te pide Y tú pensabas que era piris, piris Ahora te sientes mal, ya no hayas que decir Ya no te queda más que presumir Ahora se toca a ti irte lejos de aquí Y yo me quedo aquí, que todo da ¡No te queda más que presumir de aquí! ¡Ya no te queda más que presumir de aquí! Gracias por ver el video